Brasil Esta es la historia real Oye Y así comenzó la historia Cuéntala ya Que con tu tontería Me ibas a engañar El amigo tú decías Lo vayas a escondidas Echadito por teléfono Y por eso me reías Sinvergüenza Tú crees que yo no te vi Pero también ya Oye Tú sigue jugando Que sí, que no Que fue cosa del naranjo Que en la zona se invidió Si es contigo y sin tía Tú ni un frenao le morías Mírate balosa Coqueteándole seguía Pero yo tengo el remedio Que te va a calmar esa mi razón ¡Oye! Tienes a ninguna ¡Jobre! 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 Tienes a ninguna ¡Aquí! ¡Jobre! ¡Jobre! Amigo el ratón del queso, y ahora cuentín con Chino que eso es bueno. Amigo el ratón del queso, mami que yo en la sopa no quiero eso. Amigo el ratón del queso, estás haciendo la loca como si nada no le suceso. Amigo el ratón del queso, y sigue con el teléfono. Muchacha, déjate. Amigo el ratón del queso, paseamos la vereda, molinamos un bajo cabieso. Amigo el ratón del queso, ese es lo que andan sintiendo al nano con voces. Amigo el ratón del queso, te crees que yo soy bobo, yo no me doy cuenta de eso. Amigo el ratón del queso, oye que bailas sin la papa nunca me queda quieto. Con ese swing que tú tienes mamá cualquiera, va a volverse el ojito. Amigo el ratón del queso, no me queda quieto. Si amigo es reto del queso Si amigo es reto del queso Ahora dile que te llame pa' decirle lo que pienso A mi no es reto del queso Tú sigues tu rollo tranquila mamá que yo no me estresa A mi no es reto del queso Que yo no te seguía, mira tú si sabes de eso A mi no es reto del queso Que me saque el fiel de perro y mamita te queso A mi no es reto del queso Pero que ya te lo diga en el reto A mi no es reto del queso Que se sonda mal conmigo no, conmigo no es reto A mi no es reto del queso Que ahora te lo digo a otro perro con ese hueso A mi no es reto del queso Vayan a vivir, échale van a eso A mi no es reto del queso Roy El ratón está cazando horrible y con boca Pa' que te la repara Me da de los desiguales y todo el mundo provoca Que tú eres tu hermosa Yo me quedo aquí en el rumba ahora que estás sabrosa Pa' que te la repara Pa' que te la repara Muchas y muchas son bien preciosas Que tú eres tu hermosa Como diga que a ti María también con rosa Pa' que te la repara Con la puranda que ya te he metido rosa Es que tú eres tu hermosa Pero, 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 pero mamacita no te he dicho las cosas Pa' que te la repara Es que mi negra fue solo en la sopa Es que tú eres tu hermosa Para que tu hermosa negras que tu hijo es tu hermosa Pa' que te la repara Sincero de corazón mamá rosa Es que tú eres tu hermosa De todas maneras rosa para quien ya me ha habido Pa' que te la repara Eso no se hace mal así, no, no Conmigo, no, no Es que tú eres tu hermosa Pa' que no bailes y así te lo digo Pa' que te la repara Déjame esa brasa negra Por favor, se lo pido Te dije Que a mí no es un platón del queso Y así todo se lo come Rata Sabroso, gente Gracias, gente Gracias.